Murió el expresidente uruguayo, Tabaré Vázquez, lo acaba de confirmar su familia y también el Frente Amplio, un partido al que pertenecía. Allí vemos el tuit donde dice, con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro presidente de honor, Tabaré Vázquez, su ejemplo de integridad política y compromiso inquebrantable con nuestro país y la gente, nos impulsará a continuar su legado, dice este comunicado oficial. Ya había la familia, sus hijos Álvaro, Javier e Ignacio Vázquez habían también comunicado con profundo dolor. Comunicamos el fallecimiento de nuestro querido padre, doctor Tabaré Vázquez, a la hora tres por causas naturales de su enfermedad oncológica, la confirmación entonces de la muerte del expresidente uruguayo. Dijeron, la familia informó que no va a ser un velatorio, que lo van a despedir en una ceremonia reservada, una ceremonia íntima y lo que sí le pidieron a la gente que acompañe al cortejo fúnebre, que va a partir hoy a las 13 desde la Intendencia Municipal de Montevideo hasta el cementerio de La Teja. Le piden a la gente que los acompañen desde las veredas, evitando aglomeraciones, manteniendo el distanciamiento y usando tapabocas. Tabaré Vázquez fue presidente de Uruguay durante dos mandatos, del 2005 al 2010 y 2015 a 2020. fue uno de los líderes del Frente Amplio y llevó a la izquierda a una recorrida de 30 años, de muchos triunfos y de muchos éxitos. A partir de 1989 que Tabaré Vázquez conducía el Frente Amplio y lo llevó desde una minoría hasta la presidencia y la cima del poder. Mientras tanto, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, convocó a despedirlo hoy a las 21 horas con el tema Defender la Alegría de Benedetti por Serrat y luego cinco minutos de aplauso para que cada uno en el lugar que esté pueda despedirlo de esta manera. Y además abrió una plataforma virtual con un libro de condolencias para que la gente allí pueda dejar sus condolencias y una vez que pase toda la pandemia poder realizar el homenaje correspondiente a quien fue una de las figuras más importantes del Frente Amplio en Uruguay. Bueno, el primer candidato de izquierda que ocupó un cargo electivo de relevancia en 1989 fue elegido intendente de Montevideo y de esa manera se rompía allí también la hegemonía en Uruguay de los partidos más tradicionales, que son el Partido Colorado y el Partido Nacional. Allí se abría esta opción del Frente Amplio en 1989 con el puesto de intendente de Montevideo y en 2004 finalmente, cuando alcanza la presidencia de la República, asumiría en 2005. Bueno, vamos a estar hablando obviamente de esto y de las repercusiones que ya se están teniendo allí en Uruguay.